...todo el tránsito, hay gente casi prácticamente hasta la 9 de julio y como decías vos, cerca de 100 personas de un millón de personas seguramente son las que van a ir avanzando pero se amontonan, si queremos tener cuidado con el tema de... estamos en pandemia, ¿no? Otra vez que ocurre, ¿eh? Acá no, acá la pandemia